Su historia se desarrolla en la tercera edad de Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos y los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, hobbit de la comarca, para destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo ya que es la principal fuente de poder de su creador, el señor Oscuro Sauron. Hola amantes del cine y las series, sin más empecemos con estas curiosidades de la saga el señor de los anillos y el hobbit. La triología del señor de los anillos tuvo un presupuesto total de 285 millones de dólares. La realización del proyecto tardó 8 años filmando las 3 películas de manera simultánea en Nueva Zelanda, país natal de Peter Jackson. El retorno del rey es la cinta más rentable de la triología. Para su realización se destinó un presupuesto de 11 millones de dólares. La película obtuvo una recaudación bruta de 1100 millones de dólares a nivel global. El señor de los anillos es la sexta franquicia más taquillera de la historia, detrás de Harry Potter, Jace Bond, la guerra de las galaxias, piratas del caribe y Shrek. John Ronald Roil Tolkien dejó estipulado en su testamento que en caso de hacerse una posible adaptación de su obra, Disney no tendría que estar involucrada de ninguna manera. Por tal razón, la productora Miramax Filial de Disney se desligó del proyecto. Para rodar la triología del señor de los anillos se utilizaron 6 millones de pies de película. Esto equivale a más de 1100 millas. Un año antes de rodar la comunidad del anillo se plantaron 5000 metros cúbicos de plantas en un invernadero especial, el cual se utilizó para la creación del mundo vegetal de los hobbits. Durante el medio tiempo de un partido de rugby en Nueva Zelanda, Peter Jackson, quien asistió junto con los técnicos de su equipo de sonido, pidió a los 10.000 espectadores que hicieran ruido e incluso les indicó el tipo de sonido que debían hacer. Este sonido se utilizó para los hombres. Existen 2730 tomas de efectos en toda la triología. Este número asciende a 3420 en la edición extendida. Algunas tomas de efectos para la edición especial fueron terminados después de que el film ganara el Oscar. El primer tráiler de la comunidad del anillo que se subió a internet el 7 de abril de 2000 fue visto por 1,7 millones de veces en las primeras 24 horas. Mientras llegaba el rodaje del Retorno del Rey, Howard Shore tuvo que componer 7 minutos de música diarios para mantener al ritmo. Christopher Lee, quien interpreta a Saruman, es el único miembro del reparto que conoció a Tolkien en persona. Actualmente el actor tiene 90 años. Weta Digital fue la encargada de desarrollar una gran cantidad de programas para crear a Gollum, incluyendo nuevos códigos de modelación, piel y músculo. El costo para realizar el Hobbit ascendió a 500 millones de dólares. En un inicio, el Hobbit iba a ser adaptada en dos largometrajes. Sin embargo, durante la fase de producción, Jackson y su equipo se dieron cuenta de que se necesitaba rodar una película más. Cada una dura más de dos horas. El Hobbit es la primera película en usar la tecnología HFR, que comprime la imagen en 48 fotogramas por segundo. Esto con el fin de atraer la atención de la gente para que vaya a las salas de cine. Yo no quiero que los niños vean el Hobbit en un iPad. Quiero darles razones para que hagan ese viaje a la sala de cines, declaró Jackson. Originalmente, el prólogo que vemos al inicio de la película iba a ser narrado por Frodo, e incluso se probó con la voz de Ian McKellen en su papel de Gandalf. Pero el hecho de que sus personajes no estuvieran presentes en los acontecimientos descritos, y con el fin de evidenciar desde el principio la temporalidad de los elfos, hicieron que la elegida fuera Cate Blanche, quien por cierto quiso bañar en oro las orejas que usó para interpretar a Galadriel. Y hablando de seres inmortales de orejas puntiagudas, ¿sabías que los actores que tenían líneas de diálogo en élfico escucharon grabaciones del propio Tolkien hablando este idioma para aprender a pronunciarlo correctamente? De hecho, Viggo Mortensen, que habla inglés, español y danés, y se defiende en catalán, francés e italiano, pidió que se revisara el guión para que Aragón hablara más en élfico. El escenario de Hobbiton se construyó un año antes del inicio del rodaje para que toda la vegetación floreciera a tiempo. El crecimiento de la hierba se controlaba por medio de varios rebaños de ovejas que pastaban las inmensas praderas y verdes colinas de este bucólico pueblo Hobbit. Y sin abandonar la comarca, ¿recuerdas el momento en el que Gandalf se choca contra una de las vigas de Bolson cerrado? El golpetazo en la cabeza de Ian McKellen es real y no estaba en el guión, pero la reacción del actor fue tan admirable que Peter Jackson decidió incluir esta toma fallida en el montaje final de la película. Sin embargo, no todos los golpes se vieron en la gran pantalla. Orlando Bloom se rompió una costilla al realizar acrobacias de Legola. Liv Tyler se cortó el muslo al desenvainar la espada en su enfrentamiento contra los Nazgul. Y Viggo Mortensen se partió un diente durante el rodaje de una escena de acción. El actor pidió rápidamente que le pegaran la pieza para seguir grabando, pero Peter Jackson prefirió llevarle al dentista y poco tiempo después de que le reconstruyeran el diente, volvía a estar rodando. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué solo vemos el lado izquierdo de la cara de Aragón durante la secuencia de la tumba de Balin en Moria? El motivo fue un accidente que Viggo Mortensen sufrió mientras practicaba sur, un deporte al que se aficionaron todos los miembros del reparto durante su estancia en Nueva Zelanda. El golpe era tan fuerte que los maquilladores no pudieron disimular la hinchazón y los hematomas del rostro del actor. De ahí que Peter Jackson tuviera que ingeniárselas en el rodaje de estas escenas para no mostrar a cámara las heridas de Viggo. Si tu sueño era trabajar como extra y formar parte del casting de El Señor de los Anillos, tenías que cumplir varios requisitos. Para ser elfo y gozar de la hospitalidad de Rivendell o Lothlorien, debías medir un mínimo de 1,75 m y lucir un cuerpo esbelto y delgado. Aunque si lo tuyo era fumar la mejor hierba de la comarca, la exigencia para ser un hobbit era medir menos de 1,65 m y disponer de fuerza física suficiente para soportar numerosas prótesis. E irónicamente John Rhys Davis, el actor que encarnó al enano Gimli, era el miembro más alto de la comunidad del anillo. Con 1,85 m, pero si observamos el reparto principal en su conjunto, Davis era superado por el gran Christopher Lee que medía casi 2 metros de altura. El actor que dio vida a Saruman era el único miembro del reparto que había conocido en persona a Tolkien. Su fascinación por la obra del escritor era tan grande que leía una vez al año los tres libros del Señor de los Anillos, desde su fecha de publicación en 1954 hasta el año de su muerte en 2015. Por lo que podemos decir que Christopher Lee había leído la triología hasta en 61 ocasiones. Quien nunca había leído los libros de Tolkien era Elijah Wood, cuya interpretación como Frodo Bolson empezó unos meses antes del inicio del rodaje, en las colinas de Hollywood, donde con 18 años y cambiando su acento americano por una entonación más british, se grabó recitando algunas líneas del diálogo del personaje. Vestido con un disfraz de Hobbit que él mismo había alquilado, tras editar el vídeo envió la cinta a Peter Jackson y aunque el director buscaba actores británicos para interpretar a Frodo, el papel del portador del anillo único era suyo. El diseño del anillo fue encargado a un prestigioso joyero neozelandés llamado Jens Hansen, el artista que presentó hasta 12 diseños diferentes. No llegó a ver su trabajo de orfebrería en la gran pantalla al fallecer durante el rodaje de la primera película. Fue sustituido por su hijo Tolkien, quien se encargaría de adaptar el diseño final del anillo a tres tamaños principales. Uno muy pequeño para que los hobbits, otro de medida humana para los actores principales y un tercero a gran escala de 20 centímetros de diámetro usado para los primeros planos del anillo. Un anillo que casi forma parte de la historia de los Beatles en la película que la banda británica había propuesto rodar a Stanley Kubrick a finales de los años 60. Un proyecto que nunca vio la luz por la negativa del propio Tolkien y que, además de contar con canciones compuestas por los músicos de Liverpool, tenía muy claro el reparto de personajes. George Harrison actuaría como Gandalf, Paul McCartney daría vida a Frodo, Ringo Starrs interpretaría a Sam y, aguerrense en sus asientos, John Lennon habría sido Gollum. No sabemos si alguna canción de los Beatles sonó en la pausas de rodaje, pero lo que sí ha trascendido de las costumbres más melomanas de la Tierra Media son las baladas, improvisaciones y conciertos con los que Liv Tyler y un grupo de músicos de la localidad neozelandesa de Wanaka deleitaban al equipo de rodaje de El Señor de los Anillos. Es lo que tiene ser hija del vocalista de Aerosmith. Y antes de olvidarnos del apartado musical, ¿sabías que Howard Shore, compositor de la banda sonora de la triología, encargó a una comunidad hippie de Nueva Zelanda que fabricara instrumentos musicales para recrear aquellos acordes y notas de reminiscencias medievales que escuchamos en la película? ¿Cuántas veces tiene que lanzar una manzana a tu compañero de reparto para darle en la cabeza? Hasta 16 tomas tuvieron que rodar del icónico. ¿Y el segundo desayuno? Para que Viggo Mortensen, que era quien realmente lanzaba las manzanas escondido detrás de las cámaras, asestara un seco y certero manzanazo a Billy Booth. Quien tardó menos en alcanzar su objetivo fue Orlando Bloom. El actor se hizo con el papel de Legolas dos días antes de terminar sus estudios en la escuela de arte dramático. Y eso que, en realidad, había hecho la audición para el personaje de Faramir. En tan solo dos meses, su simbiosis con un elfo del bosque negro le permitió disparar flechas como si hubiera nacido con un arco bajo el brazo. ¿Madrugar para subir una montaña nevada caracterizado como Boromir porque te da miedo volar? Eso era exactamente lo que cada día hacía Senbin al negarse a subir al helicóptero que acercaba al resto del reparto de la comunidad del anillo a lo alto de la montaña, donde rodaban las escenas del paso de Karat Ras. El actor que dio vida a Boromir salía de excursión mucho antes que sus compañeros. Atraviado ya con los ropajes de su personaje y superaba una ascensión de dos horas hasta el punto de grabación. La promesa que se hizo a sí mismo era no volar siempre que no fuera estrictamente necesario. La comunidad del anillo fue nominado a 13 premios Oscar, alzándose con 4 estatuillas en las categorías de mejor fotografía, banda sonora, maquillaje y efectos visuales. Pero lo que muchos no recuerdan de aquella edición es que una de las 13 nominaciones fue para Ian McKellen como mejor actor de reparto por su papel como Gandalf, algo muy poco común para un intérprete en una película de fantasía. Y si los Oscars contemplaran una categoría que premiara la ironía y mordacidad de los intérpretes detrás de las cámaras, Ian McKellen también habría sido un serio candidato a la mejor toma falsa. Pues en la primera tentativa de la escena en la que la compañía del anillo se esconde de una bandada de cuervos enviados por Saruman, el actor se tomó la licencia y la guasa de gritar espías de Star Wars en clara alusión a la saga que el señor de los anillos quería destronar como nuevo rey del cine más palomítero. Fue precisamente el maestro de espadas que enseñó a pelear a Darth Vader y Luke Skywalker quien diseñó los duelos y batallas que vemos en la trilogía del señor de los anillos. Bob Anderson, una leyenda de la esgrima, llegó a decir que Viggo Mortensen era el mejor espadachín que jamás había entrenado. El actor que dormía todas las noches con su espada y llegó a ser interrogado por la policía neazolandesa al llevarla en público. Insistió en utilizar la espada de acero real y no un modelo de aluminio mucho más ligero que habían fabricado expresamente para que realizara con más seguridad las acrobacias de Aragón. Hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de irnos quería pediros que deis un like si os ha gustado, que lo compartáis en vuestras redes sociales y para el que quiera podéis decirme en los comentarios cuál es vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo. Y os mandaré un saludo en el próximo vídeo. Si queréis ver más de nuestro contenido os invito a que pulséis una de las imágenes que salen en pantalla. En el siguiente vídeo hablaremos de la película Lo imposible. Sin más, nos vemos.